Según Hans Moravec, pionero de la inteligencia artificial, lo que nos espera no es el olvido, sino un futuro que, desde nuestro actual punto de vista ventajado, se describe mejor con las palabras postbiológico o incluso supernatural. Es un mundo en el que la raza humana ha sido barrida por la marea del cambio cultural, usurpada por su propia progenie artificial. Nuestras máquinas finalmente nos trascenderán y serán liberadas del lento paso de la evolución biológica.